Mi nombre es María Rosa Matallana Pérez, soy maestra de la institución educativa Gran Colombia de básica secundaria y media de la ciudad de Manizales. El rincón de las emociones es una estrategia que nace desde el aula misma y los estudiantes que la habitan, debido a diversas situaciones que provocan enfado, tristeza, rabia, sentimientos de frustración, intolerancia. Estos sentimientos que provocan en los estudiantes hacen que los niños, las niñas y los jóvenes a veces se sientan interrumpidos para la forma de aprender. De allí la importancia de crear un espacio donde los estudiantes puedan autocontrolar sus emociones, volver a la calma, un espacio que invite a la reflexión, al abrazo, a la lectura, a la respiración e incluso también un espacio para que ellos puedan solucionar sus conflictos con otros compañeros. El rincón de las emociones también nos ha permitido a los maestros fortalecer en los estudiantes las competencias emocionales, tales como la conciencia emocional, la autonomía, la autorregulación, la toma de decisiones, las habilidades sociales para la vida y el bienestar. Cuando un estudiante quiere acercarse al rincón de las emociones lo puede hacer libremente. En este rincón ellos pueden encontrar alguna variedad de libros de acuerdo a la emoción que ellos sienten en ese momento. También pueden encontrar el muñeco de los abrazos, mandalas para pintar, un buzón de confidencias, entre otras actividades como los mensajes positivos que los estudiantes dejan en los sobres para ellos. El objetivo fundamental de este espacio es que los estudiantes puedan sentir libremente sin que se sientan frustrados o restringir sus emociones y también que no interrumpan la dinámica de la clase.